Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, He vencido, he vencido, al enemigo, por la sangre de Jesucristo, Dios soy libre, He vencido, al enemigo, por la sangre de Jesucristo, Dios soy libre, Libre, yo soy libre, para las cadenas del pecado han sido rotas, Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, Para gozar, ¡Gloria a Dios! A ver ese aplauso, ¿verdad? Esas formas que no paren, que no paren para poder de ellos hermanos, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sientense tantitos niños y niñas Un poquitín Francis, ¿estamos listos? Sí En un ratito vamos a tomarnos Una canelita A ver que nos hizo un té, parece que hizo Francis Con un panecito para Para despertar y mientras alcanzamos Un poquito más, ¿cómo se sienten hermanos? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué hermosa noche! Miren bien brevemente Déjenles compartan los tamboritos Y cuando estaban todos aplaudiendo ahí Cuando decía el hermano que siguieran Aplaudiendo, yo había de cuenta Que los visualizaba a todos Así como llegan los santos allá A presentarles las oraciones De nosotros Al cordero, al altar En el cielo, así Esos aplausos, yo sentía Que eran las alpas con las que ellos se presentan Allá, ¿y qué nos quiere decir Dios primero? Que todo lo que le hemos Pedido en esta noche Todas nuestras oraciones Ya han sido tomadas Por esos santos en el cielo Y han sido Han sido llevadas Al rey de reyes Hermanos Vamos a darle un fuerte aplauso A Cristo Jesús ¡Que viva Cristo Jesús! ¡Gracias hermano! Gracias Un ratito y Por acá estar el Acá está afuera, ¿no? Acá está afuera Ok Entonces ahí va a estar A lo mejor vamos a pasar Para allá Ahorita, ¿no? Sirve de que nos da un poquito El aire ahí Pero es que sí ¿Ya está listo? Ya Sí, ya Ya está listo ¡Suscríbete!